Último bloque con José Pablo Feinman, gracias por venir. Gracias. El libro lo recibimos primero nosotros, antes que él, ¿no? Ni siquiera te llegó a vos. Yo lo acabo de ver ahora. No voy a mentirte, no tuvimos tiempo de leerlo. Sí, la gacetilla. En la gacetilla hay algo que realmente me sorprende mucho, porque yo considero que Internet es uno de los grandes inventos de la historia. Y voy a leer algo textual de la gacetilla, quería que intentes convencerme. Decís, el elemento terrorífico que se añade, viene diciendo al capitalismo belicista, se le añade como elemento terrorífico el poder de Internet como herramienta de su misión. No es solamente eso, evidentemente es una gacetilla, pero yo me refiero a todos los avances que se han hecho analizando y descubriendo el poder que tiene Internet para penetrar en el ámbito privado de todos aquellos que, digamos, empiezan, están en Twitter, están en Facebook. ¿Y los casos de espionaje, por ejemplo? Los casos de espionaje. Me refiero a que Internet ha configurado la imagen de algo que yo llamo, en el final, largo final del libro, el Big Brother panóptico. Ahora hay un gran hermano, que lo hubo siempre, lo hubo en los regímenes comunistas, que los denunció Orwell con su novela 1984, después los desarrolla Estados Unidos, pero le añade ahora el espionaje. Y el espionaje sí que es la torre panóptica de Foucault en Vigilar y Castigar, que ve todo lo que está a su alrededor y nadie lo puede ver a él. Es decir, lo que tiene el espionaje es que ve sin correr el riesgo de ser visto. Entonces hay muchas denuncias, y ya comprobadas o admitidas, yo me baso bastante en el libro de Juliana Sánchez, Cipher Punks, donde denuncia justamente el espionaje de Internet, que a mí me parece muy coherente, no nos van a dar Internet para jugar. En algún momento esto tenía que pasar, que fuera instrumentado como elemento de control, elemento de espionaje, que son las dos, las dos cosas son la misma. ¿Y en el balance? En el balance que yo hago de Internet, es contradictorio el uso que yo le doy a Internet, yo no estoy en Twitter, ni loco voy a estar en Facebook. Yo uso Internet primero para escribir, que es un instrumento maravilloso para escribir, y después para entrar ahí donde me interesa, una grabación de Troilo, del 43, de Prepárense, Gran Tango de Piazzolla, con arreglo de Piazzolla, lo encuentro en Internet nada más. Y ahí digo, gracias al cielo, gracias a Internet. A mí sabes que una de las cosas, siempre estoy hablando de la Gacetilla, no del libro, ¿no? Es una gran macada. Bueno, está bien, pero acabo de recibirlo. No tenés la culpa, pero es una gran limitación. Está bien, pero por eso te quiero preguntar, la idea de que los medios tienen mayor poder que nunca, para mí es contradictoria con una idea que yo percibo, que es que nunca fueron tan democráticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recién estuvo acá... Para que se entienda, la Gacetilla dice, monopolizar la información es la utopía de todo poder mediático, y esto ya ha sido hecho. No, bueno, es una Gacetilla. Bueno, por eso... Pero sí es la utopía de todo poder mediático. Es una utopía imposible. Cada vez más. Que sea imposible no quiere decir que no se esté intentando. Yo te voy a explicar eso. A ver. ¿Ustedes se podrían separar un poco? Yo sé que esto es golpear la cuarta pared. ¿Que nosotros separar? Claro, porque hay como una cosa... Eso siempre lo vi en el programa. Yo los quiero mucho, y sé que ustedes tienen aprecio por mí. Pero en el programa de ustedes, al estar los dos frente a mí... Parece un pelotón de fusilamiento. Sí. ¿Te sentís? Digamos, él lo expresó muy duramente. Yo digo, bueno, evidentemente se trata de un juicio. Parece un juicio. Un juicio. Bueno, yo me siento un poco más de costado, si lo querés. Vení más cerca de mí. Sí, por favor. De mí, y nunca digas mío. Por favor, por favor. De mí. Dale. Ahí está mucho mejor. Si querés, nos invitamos los dos a él. No, no. Así pareciera. Yo voy a retroceder un poco. Bueno. Bueno, ahí está. Mira, fantásticamente democrático. Bueno, mira, mi teoría. La teoría fundamental de este libro es la siguiente. El libro empieza... Olvidad, olvidemos las gacetillas. El libro empieza con una declaración, con una cita de Mariano Moreno, del plan de operaciones, que dice, los pueblos no ven ni oyen más que aquello que se les muestra y dice. El fundador del periodismo argentino. Y después digo, la tesis central de este libro es, hizo más Bill Gates que Descartes por la centralización del sujeto. Paso a aclararlo. La filosofía, a partir de Heidegger, decide destrozar al sujeto cartesiano, porque considera que ese sujeto cartesiano ocupa la centralidad, y Heidegger dice, el hombre ocupa la centralidad, y se ocupa de dominar a los entes, de dominar, de devastar la naturaleza. A partir de ese Heidegger viene todo el postestructuralismo francés y el postmodernismo, para decir, hay que aniquilar al sujeto, porque el sujeto es totalitario, el sujeto ocupa la centralidad, el sujeto tiene que ser trizado para mostrar, Bátimo, que hay muchos relatos para deconstruirlo, Derrida, y Foucault que declara, el hombre ha muerto, porque declara que al salir el sujeto de la centralidad, el hombre muere, porque el hombre ya no está en la centralidad. Bueno, se han equivocado. Ha cambiado todo eso. Toda la filosofía de los últimos 40 años se ha dado de narices. ¿Por qué? Porque el sujeto sí está centralizado. El gran sujeto comunicacional está en el imperio, donde están las más grandes redes comunicacionales, que tienen mucha relación con el complejo militar industrial de Estados Unidos, que es el que hace girar la economía a través de la política armamentística, para lo cual necesita guerras constantes. Eso también ha cambiado. Después ha habido una revolución comunicacional, que no alcanzó a ver nadie, apenas Jean Baudrillard la vislumbró, y dijo, bueno, inventó todo eso de lo virtual. Pero nadie vio realmente el fenómeno comunicacional como revolucionario. Hay una revolución que se hizo, no la del proletariado marxista, si la revolución comunicacional del capital en el mundo. Déjame un planteo nomás. Hay en esto dos visiones de cómo se estructuran los medios, en el mundo y en cada país en particular, extremas. Te planteo las dos visiones extremas. Una que dice, hay un poder muy fuerte, que es el poder complejo militar industrial vinculado al poder mediático, que transmite un mensaje o establece determinados productos para que la gente o se adormezca, o tenga determinada ideología en la otra, o tenga determinadas conductas. Y otra visión, es más cercana a la mía, pero siempre lo planteo en términos extremos, que es que dentro de un montón de cosas feas que pasan en los medios, hay un montón de gente creativa, produciendo contenidos, produciendo información, en el formato que tiene, hay estructuras de poder, por supuesto, pero muy conectados y necesitados de conectar con lo que la sociedad demanda, porque si no, se quedarían sin audiencias. Y entonces vos ves series espectaculares, películas maravillosas, músicas, y los dueños de los medios necesitando de eso, porque sin ese contenido, que es yo acá, Tato Boles. Tato Boles, o Tinelli, o el que sea, buscando cómo conecto, cómo veo, cómo voy a ver. Y esa creación es nada menos que el arte masivo, los contenidos masivos, la democracia informativa. Ahora, con internet, ni qué hablar. No, perdóname, pero no es así. Siempre Estados Unidos dio un margen de libertad, y por eso es una nación a la que yo respeto mucho. En Estados Unidos está Woody Allen, está Michael Moore, está Peter Haggis, que hizo... Está Noam Chomsky, que es el que ha banderado estas teorías. Está Chomsky, que es un tipo mediocre, en mi opinión, por supuesto. Yo creo que es igual. Pero, hay algo que es hegemónico dentro de todo esto. Yo también estoy en el canal Encuentro, y doy filosofía aquí y ahora, voy por la séptima temporada. Eso no tiene nada que ver con intentar dominar a nadie, sino justamente con... Mi objetivo es abrir cabeza... Pero, ¿cómo crees que Tinelli quiere dominar a alguien? Creo que Tinelli sí está al servicio de un proyecto de estupidización. Es la culocracia. Es la culocracia. Yo dedico 250 páginas a El culo como imagen hegemónica de la modernidad informática. ¿Cómo sería eso? Bueno, estamos... Lo que yo impongo es, estamos en la modernidad informática, cosa que hasta ahora nadie dijo, porque todos... El Chilipovsky, bueno, es un tonto el Chilipovsky, pero dice, habla de la hipermodernidad. Es absurdo hablar de... Otros hablan de la modernidad mundo. Absurdo, porque el capitalismo creó un sistema mundo ya con Colón. Entonces, yo creo que esta es la modernidad informática. Es lo informático lo que caracteriza estos tiempos. Entonces, hay varios... Hay varios, vamos al culo. Hay varios proyectos, líneas, por las cuales se intenta esta dominación. Es de todo tipo, pero hay un intento de dominación. Uno de los mayores intentos es la dominación a través del entretenimiento. En este sentido, no hay que confundir represión con violencia. La represión es goce también. Yo te reprimo, pero vos disfrutás. Entonces, ¿cómo funciona Tinelli? Un tipo labura todo el día. Va, desayuna mal, va a la oficina, almuerza mal, trabaja, llega a su casa, cansado. Se sienta, come y mira a Tinelli. ¿Qué es lo que ve? Ve una falsedad infinita, que son esos ultraculos. Ve un ultraculo. O un superculo, o un espectáculo. El tipo se queda así. Y después mira a su patrona. Le dice, querida... No le dice nada. Pobre de mí. Dice, soy un miserable. El sujeto, que debe ser un sujeto activo, lúcido, crítico, se siente un miserable en ese momento. Porque su mujer tiene el culo caído. Él no piensa lo que tiene él. No, no, porque... Le muestran eso. Además, se ha pasado al dominio de las tetas, que empezó en los 50, 60, 60, a la hegemonía del culo. Yo tomo a Francisco de Quevedo, al diccionario de Salamanca, tomo el sexo anal en la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Ustedes se sorprenderían si vieran todo lo que sabe Santo Tomás de Aquino. Del culo. Del culo, del sexo anal, de los toqueteos y los manoseos. Ojo, nunca hagas eso. Ahora, José Pablo, creyendo saber qué es lo que vos pensás de lo que sucede en América Latina, ¿qué es un error del sistema de dominación lo que sucede en América Latina? No, no, no es un error. No, no, no. Vos estás alejando el tema del culo. Estoy sacando el tema del culo. No, no, no lo saques. Es decir, por un lado están los gobiernos populistas que disgustan muchísimo a toda la línea del imperio y a los anclajes que tienen aquí. ¿No usan el culo los gobiernos populistas? Sí, por supuesto. Todos usan el culo, pueden usar el culo. Pero, ¿qué medios tienen los gobiernos populistas importantes para imponer el culo, para ponértelo en tu jeta a través de canales centrales que vos veas a la noche y no veas otros? Y ahora Globovisión, por ejemplo. ¿Qué ves? No, ahora Globovisión tiene Venezuela, por ejemplo, que ya hay otros canales. Venezuela es... Venezuela, pues, mira, no sé lo que tiene Venezuela. Tiene Globovisión bastante da culo, Globovisión, pero... Pero, ante semejante poder, ¿no?, mediático que vos definís, la modernidad mediática, ¿qué pasa, cómo surge lo que surge en América Latina desde tu punto de vista? Bueno, no es demasiado lo que ha surgido, son balbuceos también populistas que, si vos me permitís, la enorme diferencia, yo la hice en una contratapa del domingo en Página 12, es o Estado benefactor popular, democrático, que con intervención estatal en el mercado, esto es lo que define la cosa, o el libre mercado sin intervención estatal, con Estado mínimo y el mercado libre para que los monopolios se lo devoran. Al mercado libre no existe, se lo comen los monopolios, y esto yo lo sé muy bien, te lo aseguro porque tuve una empresa y me comieron los monopoles. ¿De qué, José Pablo? De conductores eléctricos, de cables eléctricos, de una empresa, y fui viajante hasta el año 80, más o menos, donde me fundí. ¿Por qué? Porque dejaron de existir los créditos para la pequeña y mediana empresa, y entonces, claro, Pirelli fundió el mercado de las pequeñas y medianas empresas. ¿Fabricabas? ¿Fabricabas? Sí, 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 fabricabas. Tenía mi hermano y un socioindustrial, y yo era el viajante. Muy bien, este es el libro José Pablo Feynman, Filosofía Política del Poder Mediático. Vos dijiste que me ibas a refutar, que estabas totalmente de acuerdo. Bueno, que no tenemos tiempo para todo, pero un día nos hablamos tranquilos. Parece que hay que enojarse acá para que le dan tiempo. Empiezo a gritar como Gabriela. Siempre reprochás vos. Yo lo que te quiero decir, te voy a decir dos cosas. Te escribo un semejante libro para estar tan poco hablando con vos en cambio. 15 minutos, un montón de tiempo. Es el poder mediático. Es el poder mediático, aparte, él corta. Pero mi visión es parcial, para mí el mundo mediático está lleno de creatividad y lleno de libertad. Pero por supuesto, el mundo mediático dominador también está lleno de creatividad y de libertad. Y donde hay libertad, donde hay democracia, hay medios privados. Y donde no hay libertad y no hay medios privados, no hay medios privados. ¿Por qué sabes cuáles son los medios privados? ¿Qué hay detrás de los medios privados? Bueno, hay cosas que son horribles, pero lo que digo, donde hay democracia y libertad hay medios privados. Todos los medios privados tienen detrás grandes capitales. Grandes capitales nacionales. Bueno, nos vamos. Siempre es un placer. Nos vamos a quedar discutiendo fuera de cámara. Además, esta situación espacial ha democratizado este programa finalmente. Los felicito. Gracias por venir. Gracias. Nos encontramos otra vez el martes que viene, ya con todo el reportaje de Ría del Visto. Vamos a poder disentir más o no. O por ahí tú. Quédense en la continuidad de TENI. Chao. Palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más.